El próximo 13 de octubre se conmemora un año más del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, una apuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover una cultura mundial para la reducción del riesgo de desastres, incluyendo en esto aspectos de prevención, mitigación y preparación. En Colombia, octubre ha sido designado como el mes de la reducción del riesgo de desastres, convirtiéndose en el espacio para que las administraciones nacionales, departamentales y municipales, así como las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones de cooperación internacional presentes en el país, promuevan las mejores prácticas existentes en el ámbito nacional, territorial, al igual que en los diversos sectores, esto con el fin de reducir el riesgo, los daños y las pérdidas que los desastres ocasionan. Para este 2021, alrededor de la meta F del marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que busca mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres diseñó una agenda de eventos con temas enfocados al conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres, destacando la importancia de las acciones de la cooperación y de la articulación de esfuerzos entre los diferentes actores. Quiero invitarlos a participar de estos eventos en los que no solamente esperamos la afluencia de nuestras entidades técnicas, operativas, sectoriales y comunitarias del sistema de gestión del riesgo, sino que esperamos también contar con el apoyo de las alcaldías y las gobernaciones para dar alcance y participación a todos los ciudadanos. Esta agenda de eventos cuenta con contenidos relevantes para el país y también con la calidad y excelencia de ponentes nacionales e internacionales. Por eso los invito a participar en la programación de todo el mes de la reducción del riesgo. La información la podrán consultar en la página web www.gestiondelriesgo.gov.co. Los esperamos en estos espacios de construcción colectiva de gestión de riesgo de desastres.